te vas a morir te vas a morir hermano y lo más peor de que van a ser mira desde allá me han dicho que viene cagando del miedo como andamos con todo puya me llega me llega mira por aquí está aquí vienen las mismas de siempre ahora que vinieron a poner la vacuna que el día y vienen con gran miedo de todas de todos no 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 a chover sila en la segunda así por camino medio en la primera segunda mejor doblado no voy a morir yo nada no te dio nada solo dolor de cabeza y el brazo estas son todas estas son todas vamos a chugar mirate que vas a llorar la primera ni pastilla tomas ni nada solo dolor del brazo no te desmayaste como la otra vez y si tienes que poner la otra para ir a Colombia porque lo vamos a llevar a Colombia si lo vamos a llevar a Colombia pobrecito mi viejo no hay que andar con la Jennifer todo moda lo que lo que quería chugar va chugar los que son menores de edad la partida de nacimiento si vaya muchachos y el ruido responsable de todo eso lo van a llevar a mano Daisy lista la segunda edad si si ya lista ya creo que mi mamá hoy no sacó la partida tengo que decir y ahora se trajo a su hija a la otra a la otra a la otra ¿estamos a vacunar? ¿estamos a vacunar? ¿estamos a vacunar? nada nada la doctora si ella me lo autoriza porque no se si todavía estamos vacunando a los menores de edad voy a preguntar ¿no? vaya chivo es que se acaba eso lo del tiempo de los menores y todo eso a ver no se es que a ver que teníamos que vacunarla pero como la hermana no quiso la hermana fue la mala como siempre la quiso 3 si vas a creer no la quiso 3 si vas a creer no la quiso 3 si vas a creer no la quiso 3 solo porque dice que es bien feo ya vas a creer solo porque dice que es bien feo ya vas a creer y mira que bonita es la hermana eh mira mira ahhh bueno y con eso no es malo bachuda no hey todo afligido te veo ¿eh? la hora la segunda dosis a la segunda mira a ver que aquel día llega chuda ahora tengo una escalera en la casa y le dice suégrale y le dice suégrale y le dice y no sabía que ahí estaba mi mami la maca y después dije ¿qué me está diciendo suégrale? no de mi mami ah no vaya panzón vos vas a pasar con ellos estos son los que van a vacunar ajá los que van a pensar que te van a pasar por ahí yo los vas a llevar no no espérate la de mi la de mi mami la de mi mamá de la deis si vaya 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 chugar estás listo yo quiero ver tu reacción yo quiero ver tu cara yo quiero no tienes que hacer nada porque nosotros somos machos yo ya me puse las dos dos y mira aquí no tranquilo no no te vació nosotros ya la garza ya la inyectaron ya ya la pusieron si claro vaya garza ya te inyectaron ma no ya se levantó que reacción está en el momento ya se levantó como que era sobio ya caminando ya la garza ya se levantó entonces solo chugar la melilla no pasa nada vaya no y que va a pasar nada vos mira lo único que te puede pasar es que te desmayes y que el corazón te inflame así y te haga por así una gran chibola no va a pasar nada no va a pasar nada si cuantos años tienes desde 13 desde 13 13 a ver si me dan autorización 13 años tienes mucho pollo mucho pollo come usted se mira como de 17 y vos te ves como de 30 tampoco no no me estas haciendo el favor o me estas acabando es que es raro a veces unas mujeres se ven bien bien mayores y también jóvenes si mira la jenny se mira como de de 1 a 50 como de 50 ay aquí si era como de 50 y tiene como 42 es que fíjate que 32 ah 32 chifre 42 como de unos 25 años se me hubiera fijado arreglado si la jenny la jenny si la jenny bueno ya arregladita obviamente hasta el panzón le hiciera entrar otra vez bueno a la chairman suscriptora la que venga si que venga por que vamos a pasar ahí viene va a ayudar hola porque tan creída hola saludo no tenga pena somos del charral porque tiene pena sin pena leila o leila como se llama? Keila que tal es la suscriptora? desde cuando mira los videos? hace como 5 años me vio cuando andaba en boxer andaba todo chiquitito así todo feo donde esta la video no ha crecido mucho pero bien ha crecido cuando hacía los videos bailando con el mickey que era una niña es que era bien bonita estaba más chiquita bueno éramos bonitos los dos porque era bonita también hasta ahora es grande me ha hecho más guapo mi diosa tenía que tener doctrina al cima es que es bueno tenerlo a lo normal pero vos lo tenés muy elevado es que es bueno si imagínate que me crea guapo bueno y me lo digas ya vi un detrás de cámara porque como? ya vio la carita que tiene chuga? mire parece zombie todo mal amarrado mire pero es que ve cara de afligido no es que tiene cara de afligido esta si ya se dijo que en esta si me da calentura porque la otra no me vio lo que es nada hijo si ahorita viene todo caliente ya y ni te la has puesto muy antes del tiempo que te dio calentura ay venga por acá la vacuna eso es porque no duele nada ah? mira hermano si por vida que siento más dolor cuando me pico una hormiga es que si fíjate que cuando uno endura el músculo así primero así la tapita después la segunda mirame ah pues ya voy a comer porque así porque es demasiado yo sentía que yo sentía que bueno yo ese día sentí como que me traspasó un músculo no pero no es normal no son los nervios que tiene si y como ahí va puro veneno me entiendes va tu sabes no hombre el duro del músculo le va rompiendo lo que es la calita le va rompiendo lo que es la calita a ver de que muerto va allí no ajá y en la casa ya y en la casa ya ah mejor todavía me dieron 5 minutos y me tuvieron 10 ajá vay y en la casa entonces si no se puede porque ya no estamos actualizados aquí el centro de vacunación para vacunar menores de edad por tu culpa por tu culpa aquel día le habíamos vacunado y no quisiste no quisiste pero para acá ya no creo que le vaya a aparecer porque aquí ya ya no está actualizado para poder vacunar menores de edad si en primera dosis solo los que ya dispusieron la primera mira ve pero haciendo una cita si haciendo una cita tiene que ir a donde le corresponde porque ya aquí ya no vamos a recibir menores lo van a hacer ya por orden de pues es que ajá no igual el problema es que aquí el centro de vacunación ya no está aquí no menores de edad no ajá va ya ya tiene que tener cita culpable 3 aquí voy a llevarme 3 para allá vaya no puedo andarte metido ahí bien te puedes ir en el micro vos no te vas a vacunar no si como yo en el metido que anda ahí con la cámara si quieres me voy yo siempre con Sugar o lo vas a grabar vos es que yo creo que quiero ver es que el Sugar se tiene que ir con el el encargado vaya la parmilla la Jenny viene encargado de la si de la Melissa de la Nayeli ajá y ella con si si Daisy y vos con yo con Sugar por eso claro no hay problema yo lo que quiero ver es la cara como sea ahí meta como si como ustedes quieran y al final de cuantos es lo que quiero grabar la cara otras 3 irían porque es que la cámara entonces listos nada que ver nada que ver nada que ver cerca de la Keyla Keyla Leyla ah no Keyla ah Keyla desde que andaba yo así bien chiquitín bien guapo me conoce dice así me estaba diciendo si así dice así dice y es que esa león amiga chiquito le creo pero guapo de dos ah envidiosa porque todos me dicen guapo no que consigue esa loza cre entonces estamos listos bien démosle aquí se van a llevar 3 y me voy a llevar 3 para un micro de lo que hay ajá va chivo entonces ahorita vamos a ver la reacción de la cara de Sugar cuando lo inyecta en el puro veneno y lo peor es que se tiene que ir a vacunar la otra que es la fiebre amarilla para entrar a Colombia esa es la que se va a desmayar de nuevo no pero que déjame la he puesto no pero es que otra vez pero no pero la tiene que poner otra vez pa ves y este sabe más este camarada sabe más no hay que va que no yo creo que no es malo que pongan las dos de un solo que si no es malo puede ser las dos de un solo la de COVID y esa otra va que no vaya ahora ahora mismo si vaya ya tenemos aquí la prueba vuela Sugar mañana ni de caminar vamos a poder así mañana en el mini party es cierto Chivo va para México también Chivo va para México también Chivo va para México también todo ella va para Colombia allá de Colombia sí allá donde no quiso ajá si ahorita ahorita si voy a Colombia yo voy a dar la misión amarrado si no hay hasta tu triunfo me la he pensado si no puedes ir en Colombia si no comete el pecado no 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 no